Bienvenido, ¿cómo le va? Oh, buenos días Marimar y decimos también en nuestra lengua mapuche, en nuestro idioma. Y bueno, gracias a la gente de Canal 6 de Salto, a los viejos conocidos y a los que conocemos ahora. Gracias por estar. Cuénteme, ¿qué trajo? Bueno, a pedido de las chicas acá, Lorena y la otra chica que tienen los kiosquitos, yo vengo habitualmente a Salto y le comenté en su momento que hace unos años escribí una revista sobre Pancho Sierra, esto por un auspicio de la Municipalidad de Rojas. Se vienen haciendo revistas sobre distintos temas y en uno encare Pancho Sierra de las dos cosas, Salto y Rojas, o sea, nuestro distrito donde Pancho cumplió su tarea espiritual y curativa. Entonces, bueno, vine hoy para traer a las chicas estas revistas y ellas pueden ofrecerla a sus clientes y bueno, es una contribución también y darle las gracias porque siempre que vengo me reciben, charlo con ellas. Entonces, bueno, hoy les traje esta revista para que la puedan vender acá en Salto. Una vida, a ver, como te digo, misteriosa por un lado y muy pública por otro y Pancho Sierra, ese mito que todavía hoy, después de 130 y pico de años, perdura. 132 años, sí. Sí, porque, a ver, yo acá también rescato cuestiones humanas también, porque Pancho Sierra fue un hombre como todos, ustedes, la gente de Salto conoce bastante bien la historia, ¿no? Se va de acá a Buenos Aires, es desairado por los amores de una prima, viene, se aísla, como quien dice del mundo, en la zona de Rancagua y después termina en el campo El Porvenir, que está en el Partido de Rojas, muy cerquita donde hoy se ubica la localidad de Carabelas. Entonces, justamente, ya que vas tomando, acá en la revista está la casa, se ve así a dos páginas, la casa, cómo se mantiene actualmente, el lugar donde Pancho hacía la atención a la gente y demás. Pero, más allá de esa cuestión, él económicamente estaba bien, tenía sus campos heredados de la familia, vivía una vida cómoda en ese sentido, pero sintió esa cuestión de ayudar a los demás, de esa espiritualidad, y se brindó. Pero, a su vez, también, Pancho era un hombre común y tenía un amigo, que acá está el relato, que estaba trabajando ahí dentro del casco de su estancia, con el cual salían en carro los fines de semana, cuando podían, también, a recorrer la zona. Y eran amigos de ir hasta un paraje, La Cora, ahí a 8 o 10 kilómetros donde ellos vivían, y, bueno, tomaban sus copas, hacían su cotidianeidad, su relación con los demás, y hay una historia curiosa, que tenían un caballo tan conocedor del camino, que, bueno, si ellos venían un poco tarde y quedaban dormidos, el caballo los seguía, los guiaba, y ahí ya había alguien esperando, la señora de uno de sus acompañantes, que, bueno, los recibía y, bueno, los atendía hasta que empezaban a dormir. Y, bueno, en Rojas viven, justamente, nietas y bisnietas de este hombre que acompañaba a Pancho en su salida. Así que esas anécdotas están rescatadas acá y, obviamente, lo principal es, salto, en este caso, la portada y contratapa son las paredes de este cementerio cubiertas de placas. Vos sabés que lo que estaba mirando recién ahí, se ve aquel famoso cuartito de arriba donde él supuestamente tenía su encuentro con el diablo, decía él. Sí, bueno, este es justamente lo que marcás. Este es el cuartito famoso donde se aisló y acá, en otra foto, aparece, este es el aljibe, esto es como está ahora, el aljibe original en la estancia El Porvenir, ahora es de una familia ahí de carabelas y se mantienen en esos momentos de esta forma. Y acá está, esta es la donde podés ver al cuadro completo la casa. Esto es una foto tomada hace dos años en ese lugar. Esta familia, reitero... El famoso cuartito donde supuestamente tenía... Sí, esas relaciones espirituales, bueno, eso es lo que está aquí. Y este se mantiene aún en Rojas, es el viejo puente de Mataderos, que le decimos, porque él, en su momento, antes de, en ese interín entre Rancagua y El Porvenir, se radica en Rojas, en la casa de doña Casimira Fernández de García, que acá está la foto actual de ese lugar. Ahí, entonces, donde él hizo amigos, era muy, muy, así, dado, muy abierto a comunicarse y le gustaba tocar la guitarra. Entonces, en este puente de Mataderos, que está, de donde él vivía, serán 20 cuadras, digamos, más o menos para tener una idea, ahí iba y, bueno, tocaba la guitarra en ese contacto estrecho con la naturaleza y, bueno, sus amigos. Eso, en Rojas, es un lugar que lo consideramos así, histórico, porque, bueno, sabemos que es el lugar donde él concurría. Fue un personaje, realmente, que, por eso, pasan los años y su trascendencia continúa, su vigencia es permanente. Y, bueno, ojalá, yo siempre digo, la fe mueve montañas, lo digo porque ya está dicho de antemano, repito, digamos, eso. Y, bueno, si a todos les hace bien o a algunos les viene bien, que sea, justamente, bienvenido a la fe que tengan con Don Pancho. Hugo, muchas gracias. A ustedes, como siempre, y cariños a toda la gente de Canal 6. Gracias.